Que vienen desde sus casas, desde lo lejos, y es así como se vive la fiesta de Guadalupe, días previos a su día, a la Virgen de Guadalupe. Podemos ver que les traen ofrendas, les traen sus flores, y toda la familia unida puede venir a festejar y a dar gracias a la Virgen de Guadalupe. Gracias por ver el video.